antes de irnos del camping decidí venir a terminar de explorar cuando la marea se baja es mucho barro les voy a mostrar es como caminar en medio de chicle ya este es nuestro último día aquí tenemos asegurado solamente la dormida de esta noche entonces aquí comienza una nueva aventura y y y y y y hola muchachos buenos días quinto día quinto día quinto día son las 7 y 46 de la mañana y nos tocó salir súper temprano porque teníamos que venir a verificar al camping donde queremos quedarnos si había espacio no reservaban así que nos teníamos teníamos que llegar temprano y si teníamos posibilidad encontrar un lugar entonces es lo que vamos a hacer ahorita no sabemos si hay lugar o no pero pues vamos a averiguar esperemos que si este es un nuevo día vamos a ver ya nos instalamos en el camping estoy por acá estoy por acá haciendo el almuerzo porque ahorita nos vamos de kayak yo soy el que cocino y y y aquí la madame es la que arma la tienda que estás haciendo me estoy organizando el camping ah bueno ya vieron eso ese es el trabajo en equipo encontrar camping es un reto entonces nos toca estar como llamando buscando aquí logramos apartar dos noches vamos a ver cómo nos va aquí con estos dos días nuevos igual hoy les voy a mostrar cómo va a ser la actividad con el kayak espero que veamos algunas cosas así sea focas segundo intento con el kayak vamos a ver si vemos algo esta vez ya vimos una ballena están cerca entonces al parecer esta vez si vamos a ver algo ya estamos esperando aquí el instructor de kayak a que nos venga a dar como el curso antes de salir esperamos que la cámara capte muchas ballenas hoy y focas y todos los animales que puedan no 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 Gracias por ver el video. Desafortunadamente nos devolvieron porque había una tormenta y no pudimos hacer el video completo para ver si veíamos algunas ballenas más pero pues bueno nos hicieron un reembolso entonces ahorita nos vamos a ir al borde del mar que están saliendo algunas ballenas y voy a intentar tomarle algunas fotos a ver si se las puedo compartir y nada así estamos viendo muchas desde aquí desde el borde que mala suerte no poder haber alcanzado a ir hasta donde íbamos a ir pero así es el clima como les digo por aquí cambia bastante y ese es Quebec ya empezó a llover y tocó meterse a la carpa y qué triste Bueno y para finalizar la tarde me vine para un mirador que hay aquí en el camping se los voy a mostrar a divisar las ballenas no alcancé a hacer videos pero estoy tomando muchas fotos las fotos que más puedo nos vinimos hace más o menos una hora yo creo que estamos acá parados esperando que pasen aquí se puede quedar uno horas y horas y horas y ve muchas ballenas pasar la famosa ruta de las ballenas que es en la costa norte de Quebec y y y y y y y y Algo que me ha parecido bastante curioso e interesante es que a pesar de que este camping es tan grande y hay muchísima gente, no se ve ni un solo papel en el piso, ni una sola botella, hay contenedores de basura por todo lado la gente realmente recoge sus desechos y los bota en los lugares de la basura que son entonces bastante cultura, así que después de un buen desayuno empezamos el sexto día de esta aventura La costa de Quebec tiene alrededor de 1300 kilómetros de carretera que empiezan desde antes de un pueblo que se llama Tadousac y van hasta el final desde antes de las reservas ya de los pueblos completamente de la primera nación los indígenas de aquí, tiene un territorio de 256.600 kilómetros cuadrados y el pueblito cerca de donde nos estamos quedando tiene 638 habitantes y por todo, por todo, por toda la costa norte hay aproximadamente unos 50.000 entonces imagínense la cantidad de territorio para el poquito de gente que hay causa de que no haya tanta gente es pues el tema de que es bastante salvaje como ya lo han visto en medio de todo lo que les he ido explicando y los vídeos que les he ido mostrando y pues que realmente su economía es muy precisa datos curiosos otro dato curioso que leyendo por ahí me encontré y que ahorita tal vez vamos a ir creo que a un museo de observación marina y es que la lengua de la ballena pesa 8.000 libras gigantesca ¿no? último lugar de la costa norte Taduzak llegamos aquí a Taduzak, esto está llenísimo casi que no encontramos parqueadero y vinimos a ver el centro de interpretación marina y aquí finaliza nuestro recorrido por la costa norte hicimos prácticamente la mitad vamos a ver que nos encontramos aquí en el centro de interpretación marina y ya les muestro ¡Gracias! 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 encontramos tres restaurantes para comer y no sabemos en cuál vamos a comer así que lo que vamos a hacer es tirar un monedazo para descartar primero uno y de los dos que queden otro monedazo y el final en ese es donde vamos a comer entonces la moneda una moneda de dos dólares canadienses vamos a ver por un lado tenemos un oso y por el otro lado la reina Isabel ¿quién ganará? entonces primera opción ¿cuál? tenemos un resto burger y tenemos un la jiva que es un café restobar entonces en la cara es el café restobar café restobar y el oso y el oso es el es el resto burger entonces vamos a eliminar uno de los dos café restobar eliminado café restobar listo entonces nos queda resto burger y la microbrasserie de Tadoussac que yo entraría por la cerveza pero lo vamos a echar a la suerte ¡Gracias! ¡Gracias! es el día Hadou microhoras 見 Eres un niño chiquito, cuéntale al mundo que estás probando. Estoy haciendo una degustación de cervezas. Uff, esta es una amarga. Estoy haciendo una degustación de cervezas. Uff, qué rico. Delicioso. Cerveza de jengibre sin alcohol. Cuando escuchas vallenato en Tadoussac, Quebec. Qué linda eres, Colombia. Ya, 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 ya. después de 7 días después de haber armado y desarmado la carpa al menos unas 5 o 6 veces, bueno no recuerdo ya empezamos este séptimo y último día por la costa norte de Quebec vamos a ver que nos trae este día se supone que vamos a ir a ver las ballenas entonces quédense conectados para ver lo que pasa en este último día y regreso a casa, ya vamos para el lugar del crucero tenemos todo listo aquí está la cámara con esta que estoy grabando, aquí mi copilota me lleva una batería de repuesto pues me tocó traer gorro aunque esté haciendo sol está frío y una chaqueta pues impermeable y vamos a ver que nos encontramos hoy, ya después de este crucero salimos ya para para la casa y fin del paseo L-I-L-O el paseo se acabó el paseo se acabó y aquí está salimos ya para se acabó y aquí está el paseo y aquí está es un paseo ¡Gracias! Bueno, acabamos de salir de ver las ballenas. Creo que también el tema de no dejarlas estar en su hábitat tranquilas es un tema bastante controversial. Creo que será la primera y la última vez que lo haga por cuestiones ya de decisión personal. Igual no pude disfrutar verlas como yo hubiese querido. Tal vez la gente hace mucho ruido. O sea, no es un ambiente completamente agradable. No las puede uno disfrutar como quisiera. Como recomendación les diría que si lo van a hacer háganlo al menos una vez. Y antes de eso infórmense sobre las ballenas y conozcan su mundo y sepan quiénes son para que cuando las vayan a ver tengan un poquito de conciencia. Y bueno, lo compartan con los demás. Se gana un poco más de conciencia al primero conocer el animal y después ya decidir si se quiere seguir molestando o definitivamente se toma un poquito de conciencia sobre el tema. Desde aquí es donde se hace el cruce del mar, del océano hacia el norte. Entonces ellas hacen todo este recorrido hasta la parte más alta del río pues para poder aparearse. Y la comunidad de belugas que hay aquí es una comunidad de belugas que está todo el año y viven aquí. Pues ellas son realmente, ellas son del frío. Entonces así termina este video de hoy mis queridos amigos con un pequeño mensaje y una enseñanza. Por ahora me despido. No se olviden que vinimos a este mundo a compartir. Compartan este mensaje. Au revoir. A la prochaine. Adiós. Y hasta la próxima.